Niños corriendo por la calle sin aliento, huyen de imágenes que no quieren mirar Es porque todo lo que dejan a su espalda es una farsa, es una trampa Que no nos venda más historias sin sentido, que esta verdad no se puede inventar Porque todas esas bocas que sonríen, suenan huecas, suenan falsas Que no nos venda más con un futuro justo, que este presente es toda nuestra realidad No más promesas de tramposos insaciables, son mentiras, son desgracias Lágrimas que puedan romper, una voz que empieza a romper Sonrisas que hagan callar, un fusil que pueda disparar Quiero gritar, quiero soñar y borrar del mapa la ansiedad Quiero sentir una vez más como el aire que huele a libertad Sépárate del mundo y corre, sépárate de sus mentiras, sépárate de quien olvida la verdad Que aquí en la tierra las venas te arruinan los días, y el que maneja el cotarro lo va a lamentar Únete a los que besan, machaca a los que odian, mire de quien no puede llegar al final Que la gente que ayuda se siente distinta, la gente que mira al frente y nunca mira atrás Lágrimas que puedan romper, una voz que empieza a romper Sonrisas que hagan callar, un fusil que pueda disparar Quiero gritar, quiero soñar y borrar del mapa la ansiedad Quiero sentir una vez más como el aire que huele a libertad Consciente de vivir este presente, por el futuro prefiero apostar Porque pienso que la vida es diferente, cuando ríes, cuando cantas Y por más penas que hoy inunden este mundo, no somos necios ni locos de atar Por difícil que parezca hay otro rumbo, que es el mío y es el tuyo Sépárate del mundo y corre, sépárate de sus mentiras, sépárate de quien olvida la verdad Sépárate de quien la tierra, las buenas que arruinan los días Y el que maneja el cotarro lo va a lamentar Únete a los que besan, machaca a los que odian Sépárate del que no puede llegar al final Que la gente que ayuda se siente distinta, la gente que mira al frente y nunca mira atrás Lágrimas que puedan romper, una voz que empieza a romper Sonrisas que hagan callar, un fusil que pueda disparar Quiero gritar, quiero soñar y borrar de mapas y actar Quiero sentir una vez más como el aire que huele a libertad Lágrimas que puedan romper, sonrisas que hagan callar Sépárate del mundo y corre, sépárate de sus mentiras, sépárate de quien olvida la verdad Que aquí en la tierra, las penas te arruinan los días Y el que manja el cotarro lo va a lamentar